Oye, vámonos con Marta Figueroa. Ay, hablando de Martita. Hablando de escorpiones. En la misma. Mira, y luego dices que no vienes Perry. Ah, bueno, pues sí. Vienes bien Perry Ellis. Oye, a ver, Marta Figueroa, resulta que en esa entrevista que te digo que tuvieron con Jordi, fue una entrevista muy reveladora, porque como Jordi es su jefe, ¿no? Es el productor del programa que hacen para Unicable, pues le tienen confianza y aparte pues le hicieron un gran programa, ¿no? Al jefe le haces un gran programa. Y entonces ahí hablaron de que cuando pasó lo de Erika Buenfil, ¿te acuerdas que se enojó Erika? Por lo de Luis Miguel, claro. Por lo de Luis Miguel y porque le dijeron sevillito, ¿no? El sevillito al niño. Ajá. Eso fue lo que la enchiló, ¿no? Exactamente, pues, y reclamó y fue a llorar con Fernanda Familiar. Yo recuerdo, eso sí lo retuve, fíjate. Esas imágenes sí están en mi cabeza. Erika Buenfil llorando como si no hubiera un mañana con Fernanda Familiar quejándose. Y luego Origel que le llevó unas flores. Pues ahí se supo que las flores hediondas que le llevó Pepillo no eran de él, se las robó. ¿De quién? Eran del cumpleaños, estaba cumpliendo años Andrea Escalona. Le llevaron flores a Andy Escalona y se las robó y se las llevó a Erika Buenfil. Pues lo bueno es que no pasó por funeraria y eran de su chile, eran del día, ¿no? Dijo Matanga, dijo la changa. Eran rosas. Y ahí lo medio lo perdonó Erika Buenfil. Entonces Marta Figueroa reveló que fíjate que ahí sí que tenía miedo de toparse a Erika. Sí, le tenía. Así como cuando le debes a la vecina. Cuando vienen los de Coppel y córranle. Con la cundina, como la tanda. Con la cundina, claro. Ajá. Que dices tú, ay, Dios mío, ya me viene a cobrar. Pues que así. Que dice Marta que pues, poquito miedo sí le tenía a Erika Buenfil. Yo digo, pues es que sí. La ves en todos lados bien dramática, ¿no? Llorando con mi hijo, no, con mi hijo, no. Con los criaturas. Esa es tú me la topó, me suelta un golpe. Además, hay que recordar que a Marta Figueroa una vez la golpeó Celia Lora. Sí, le puso sus cartas. Y la mandó al hospital. ¿Qué hiciste, Martita? Nunca supo Marta. Mira, es que uno abre tanto la boca todos los días. Yo ya no sabe. Pues mira, el programa es de lunes a viernes, el de Marta. Ajá. Y todos los días está al aire. Para acordarse de qué dijo. ¿Y cuántos años lleva haciendo esto? Cuarenta. O sea, imagínate que se va a acordar de todo lo que dice. Y la Celia Lora, pues como era bien entrona, pues fue y la golpeó y me la mandó al hospital. Entonces yo creo que Marta haber dicho, no, no me vaya a pasar lo mismo. ¿Te acuerdas también que Chanique Berman golpeó? No, golpearon a Chanique Berman, Letty Calderón. Ajá. ¿Te acuerdas? ¿Quién a quién? Que Letty Calderón le jaló la greña en un salón de belleza. Pues. Porque había dicho algo y que su papá se había enfermado. Que casi le da un infarto a su papá. Ajá, ajá. No, no, pues sí. Por eso mi Martita, mira, veía a Erika o en filipatas, ¿pa qué las quiero? No, córrele. Llegaba en dos minutos al estacionamiento. Aparte norteña la buen filipo, con la fama que tenemos los norteños de Mata, ya sabes, reporte. Ay, no. Mi hijo y yo somos escorpión, dice Angie Bautista. Eso, ustedes muy bien. Yo soy Géminis, dice princesa Susy. Mira los escorpiones. Gracias a Usomenchi por esa flor que me mandaste. Oye. Me encanta tu canción, pídeme, dice, ah, verdad, ay, ay, sí, cuando lo oyeme. María Elsa, me encanta tu canción, pídeme, saludos a los dos. Gracias, ¿cómo se llama? María Elsa. María, muchas gracias. Mi perla tapatía nos manda 10 dolarotes. Cristina, usted se fue la que cantó el tema de una famosa novela llamada Infiel, acá en Estados Unidos. O la de Rocío Durcal, no, la canción. Que ya se terminó, será que están por promoverla en México. Felicítenme, acabo de pasar al cuarto piso, dice mi perla tapatía. Eso. Tú muy bien. Cuarto piso, ¿qué se siente llegar? Tú muy bien, tú muy bien. Pues dile tú, ya tú ya llegaste hace mucho. Ay, callé. Todavía me queda poquito, pero me queda. Los programas matutinos perdieron el camino hace mucho tiempo, dice Yamile. Bueno. Ah, pues es que sí, lo que decían ahorita de la canción. De la encuesta. Fíjate, la canción de Rocío Durcal fue canción de telenovela, me acuerdo muy bien, de Mujeres Engañadas. La de la Tesorito. Ajá, la pusieron, quitaron la de la Tesorito, porque la canción era de la Tesoro. Sí, claro. Y en Estados Unidos pusieron la de Infiel, que era mucho mejor, la verdad, muy bonita canción. De la Tesorito. Y ahora la vuelven a poner en una telenovela en Telemundo. Pues le hicieron justicia, ¿no? ¿Qué tal, eh? Es que sí, esa canción, yo creo que es una de las más bonitas de Rocío Durcal, ¿no? Es que Rocío Durcal no solamente tuvo buenas canciones de Juan Gabriel. También del Buki. Es que yo creo que sus mejores canciones, bueno, a lo mejor no mejores, pero pues igual en calidad, pues también fueron con Joan Sebastián. Y con el Buki, por supuesto, la de como tu mujer es un clásico. Es buenísima. Francesca Sanabria, muchas gracias, nos manda cinco, cinco dolarotes. Oigan, muchas gracias a los que nos ven también en TikTok, porque la verdad es que tenemos videos bien exitosos en los últimos días. Fíjate, el video este que subí de Edith Márquez en Guadalajara, ya va para cien mil. Ya va para cien mil. Y luego de Rebeca Jones, también está con miles y miles. Y la verdad, muchas gracias. Es una plataforma prácticamente nueva para nosotros. No tenemos tanto tiempo ahí. Y poco a poco hemos ido consiguiendo este reconocimiento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Vamos con Belinda, y es que no sé, no, no lo habíamos comentado. Ella va a estar en el 2000 Pop Tour, la invitada, ¿no? En un inicio, cuando esa gira se estaba armando, se decía mucho que Belinda iba a ser la carta fuerte. Y después se dijo, no les alcanzó. No alcanzaron para pagarle. No le hablaron y no le alcanzó, no le alcanzó el dinero. No, no le alcanzó a Ari Boroboy. Entonces, ahora, lo que se sabe por Ari Boroboy es que si va Belinda de invitada especial, en el próximo concierto masivo que van a tener, si va Belinda, ya le llegaron al precio. Pero por ahí, por debajo del agua, se dice que no era tanto el dinero. Que el problema fue Cristian Nodal. Ah, no la dejaba ahí. No la dejaba porque Cristian Nodal quería que estuviera como su sombra. Pues es que durante el noviazgo, el trabajo de Belinda fue ser la novia de Cristian Nodal. Ni cantaba, ni hacía nada. Cuando cantó, cantó con él, ¿no? Yo no podía creer, por ejemplo. Yo digo, eso sí es amor. Yo siento que Belinda sí lo quiso. Te voy a decir por qué. Porque, o sea, Belinda es una estrella. Esta chava es una estrella desde niña. ¿No? Un espectacular repertorio de canciones que tiene. Es una estrella esta muchacha. Pero entonces. Zapito. Verla a mí, a mí. Yo hablo de mí. A mí no me gustaba verla ahí llevándole las flores de las fans. Porque era un acto de sencillez de ella. Y yo decía, pero qué necesidad tiene de que le lleven las flores los asistentes. ¿Ella por qué? Era como la Adelita, ¿no? Con Pancho Villa llevándole las flores al vato. Ajá, exacto. Entonces, en linda, en mona, en sencilla. Pero yo digo, pero mi Belinda, tú no. Tú no, Belinda. Y todo por unos, por un aventador. Por una visita al dentista. No, tú no, Belinda. Tú no. Tú no. Tú también tienes muchísimo talento y tú eres una estrellota. Entonces, pues dicen que por eso. Que Nodal le tenía prohibido trabajar. Ay, Nodal. Y la Kazú, ¿cómo le está yendo a Kazú? ¿A quién? A Kazú. Ah, y luego que estaban diciendo que le dedicó la misma canción que le dedicó a Belinda. Ahora se la dedicó a Kazú. Ay, cámbiale de rola. Mínimo, ¿no? Pues ya se sabe la tonada porque la va a prendear. Le queda bonito. Ya se sabe la tonada. Oigan, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo va la encuesta? ¿La encuesta? ¿Qué encuesta? ¿La de hoy o la de cuándo? ¿Qué te gusta más? ¿Hoy venga la alegría o ninguno? Ninguno va ganando 62%. Virgen. Hoy 24% y venga la alegría 14%. Va ganando hoy. Como quien dice sí, pero como quien dice tampoco. Así que como quien dice. Oye, pues resulta que estos dos programas están en una crisis absoluta de audiencia, pues porque tienen reality shows, ¿no? Por un lado, en Venga la Alegría tienen el reality show de canto, otra temporada, donde su carta fuerte es el reportero Gabo Cuevas. Con eso te digo todo, ¿no? Sí. Y en Televisa, pues está el concurso de baile, ¿no? Las estrellas bailan en hoy. Y ahí tienen a tu lady tenedor. Tienen que si tu potro. Que si tu no sé qué. Pues total que la gente, yo digo, yo creo que la gente está cansada de ver nada que verientos en estos concursos. O sea, pura gente que además no son estrellas, ¿no? O sea, no son figuras queridas. Como, ¿por qué quieres ver estos realities? Entonces, resulta que hoy está en su peor momento de audiencia. Está en menos de un millón. Y tú sabes que se había mantenido arriba del millón. Menos de un millón. En Venga la Alegría están en 300 mil. También están en el hoyo. Pero también yo pienso, si no le están invirtiendo en tener gente conocida, que las amas de casa quieran ver, ¿no? Ahí, concursando. Yo no creo que las amas de casa que ven la TV Azteca quieran ver a este señor cantar, ¿no? Hacer el ridículo, ¿no? Y además es una persona desagradable en pantalla. La semana pasada está peleando horrible con el chef Mariano. Dices, ¿tú qué necesidad siempre de mostrar la peor versión de ti? Pues es que en la mañana quieres ver, te vas despertando, quieres que tu día se alegre y ver caras ahí como que en pose siempre o diciendo... Y diciendo cosas feas. A la defensiva y diciendo cosas feas en un programa de revista como que no van. Bueno, sí, tú lo acabas de decir, perfecto. Tú lo que quieres en la mañana es diversión, luz, ánimo para que el día te vaya mejor. Energía, ¿no? Que te la bajen. Ajá. Y entonces prender y ver esta negatividad y estos egos y esta cosa de... Y estas, por ejemplo, lo estaba viendo en, no sé si el programa de ayer y hoy, le dicen algo. No, pues es que vengo malo de la garganta. Entonces, que no eres un profesional, ¿para qué te justificas de esa manera, no? Y en el otro ver a Manelí, que bueno, es un personaje muy exitoso de redes, pero no de la televisión. Y menos abierta. Gracias.